Hoy estaremos yendo de nuevo a la mina a ver si puedo obtener algún rollo enano Pero también estaremos empezando una misión muy peculiar Hola a todos, soy RockGamer, por quien no me conozca, así que por favor prepara tu escena favorito, tu medida favorita Y espero que disfrute este game Y bueno gente, ya estamos aquí en nuestro hogar Vamos a ver, hoy no es el cumpleaños de nadie, a excepción de mañana que será el cumpleaños de Elliot Necesito darle algo que le guste a Elliot Vale, están listos nuestros benditos, como se llama esto, encurtidos de maíz Que los vamos a vender por cierto todos, ya está Y vamos a hacer más mermelada o encurtidos, depende de lo que tenga Ah, y quiero ver si se pueden hacer cosas de estas con la zanahoria caverna No se puede, con la zanahoria cavernaria no se pueden hacer mermeladas ni nada Lamentable, pues tocará hacerlos con chiles, ya está, porque es de las cosas que más tengo Y pues hay que aprovechar Mira, fíjate tú, fíjate tú, voy a tratar de hacer más también envasadoras A ver, ¿tengo para hacer envasadoras? Esa es la pregunta que yo me hago Madera, piedra y carbón, esto va a estar cruel A ver, madera tengo bastante, piedra también, pero carbón, 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 tú necesitaría ir a la mina Pero de todas formas vamos a ir hoy, así que nada gente A ver, necesitaría llevarme una, dos, tres de estas, por si las dudas Tú, y necesito mi regadera Tengo los lúpulos también, por cierto, ya creo que podría ser la, la esta de, ¿cómo se llama? A ver, momento Sí, creo que podría ser ya la, la cerveza pálida para pan Pero el barril este, necesito una resina de roble A ver, tengo resina de roble Tengo solo brea de pino, no resina de roble, tú ¿Dónde se consigue la resina de roble? Pues no me acuerdo Pero voy a tratar de poner, ¿dónde dejé mis semilladoras? Estoy, perdón, no son semilladoras, son Eh, se me han olvidado el nombre, tú Esto, resineras, pues no sé Venga, vamos a tratar de buscar un pino Y yo creo que estarían arriba, tú A ver, toma, toma, o tengo aquí abajo ¿Estos son pinos? La pregunta que yo me hago ¿Qué, qué, qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde me ha salido esto, tú? ¿De dónde? Pero, pero estamos viendo esto Tengo un enorme hongo allí ¿De dónde me? Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Pero cómo pasó esto? No te creo A ver, voy a poner uno aquí y ya está Y los demás los pongo en otro tipo de, de, de De lo que viene siendo árbol, tú Porque no sé dónde se consigue la, la esta de pino, tú Lamentable, la verdad Ok, vamos a ver si hay setas listas Sí, ya está Perdón, eh Se me olvidan a veces las cosas Ok, setas listas Y eso lo venderemos también el día de hoy Y vamos a acariciar a nuestros animales Pero no antes, eh, sin guardar Pues lo que viene siendo la regadera Porque es que si no Ahí estamos, listo Necesito lo que viene siendo la cubetita esta Que ya sabemos para qué es Y ya estamos, gente Ya estamos Esto de aquí es una piedra Perdón, ¿o qué es esto? A ver, vamos a acariciar primero a todos Cierro esto por si no Se me van a escapar Esto de aquí es una piedra Sí, es una piedra Y hacía yo que se veía bastante extraño Pero no pasa nada Ya está Y vamos a ver Hemos acariciado prácticamente a todo mundo Y ahora sí que sí Vamos, pues, a ordeñar a las vacas Dos Me faltan otras dos Aquí hay una Y estoy viendo aquí la otra Aunque tenga el mismo color del pasto Eh, la veo, eh No pueden escapar de mí No pueden escapar de mí Vale, necesito los huevos de mis gallinitas Venga, ahora sí me dieron Más XL que normales XXL, perdonad Que siempre digo XL Y es uno más Ok, vamos a guardar Vamos a poner Hacer esto, perdonad Pongo Y aquí está el otro Ya está Y ahora las leches Toma, toma, toma Y listo Guardamos la cubetita Guardamos también las piedras Y lo que acabo de obtener A ver Toma Aquí no Aquí tampoco Aquí sí Toma Y ponemos a vender Pues las Las setas Estas Ya está Ahora bien Necesito buscar otro tipo de árbol Porque no sé si donde puse el otro Me dará Brea de pino De esta O resina de pino Ya ni sé cómo se llama Ok, vamos aquí arriba Ya está Aquí habrá Es que yo creo que estos son pinos, ¿no? O me lo estoy imaginando Mira, uno de estas cosas Avellana Es esto, ¿no? Sí, Avellana Vámonos Mira, voy a poner uno aquí Y el otro Pues aquí Ya está Que siempre venga por aquí Pues veré si hay o no Breas o resinas De los árboles Ya está Vamos a guardar Lo que acabamos de obtener Que es una Avellana Por cierto Lo guardamos Y necesitaría lo que viene siendo Para esa misión secretísima Necesito una pila Y necesitaría una de estas Una concha arcoiris Una concha arcoiris Creo que también necesito Pero bueno Vamos a ver dónde está Esa supuesta Misión extraña Secreta Bastante interesante También te digo Porque Está escondida Uy, aquí hay más Avellanas Justo acá adelante Ojito Lo vamos a ver Ahora mismo Nosotros tenemos que irnos Para acá Y entramos aquí A una zona Secreta también Por así decirlo Y tenemos que entrar Por este túnel Porque así Podemos pasar por aquí Míralo Y aquí está Y aquí hay una cosa Que dice Una caja fuerte A pilas Por desgracia Le falta una pila Y nosotros ya tenemos Una pila Y la vamos a introducir aquí Que dice Ha funcionado La caja fuerte Se ha abierto Dentro hay una nota Tu primera tarea Lleva una concha arcoiris Al andén del tren Déjala en la caja Señor Q O Q O Ki No sé Señor Ki ¿No? A ver Le damos acá El misterioso Ki Vamos a hacer Bueno Vamos a comenzar Más que nada Las misiones secretas Del señor misterioso Ki Así que necesitamos Ir al tren Ya está Eso es todo lo que necesitamos Hacer Pero nos vamos a ir Por aquí abajito Y ya estaría gente Ya estaría ¿Por qué gente? Pues nada Simplemente por ir por aquí Ya está Por ir arriba Uy Y ahora que me acuerdo Necesito comprar La semilla de amaranto Para plantarla Necesito la semilla De amaranto Así que Vamos a pasar Con Pierris Ahí está Lo que viene siendo Pues Abigail Semilla de amaranto Semilla de hada De amaranto Venga Me guardo una Y ya está ¿Cómo estás Abigail? ¿Qué te cuentas? Anoche soñé que mi mano izquierda Se convertía en una especie De peluquín gigante ¿Significa algo? Bueno No sabría decirte Abigail Pero bastante extraño tu sueño Ojo Ahí al dato Ahora que sí Vámonos para arriba Vamos a ver si hay algo por aquí Que también podamos recolectar Pues no Nada Básicamente no hay nada Así que nos vamos a ir al tren A dejar la concha arcoiris Al andén Ahora bien No me acuerdo que andén Sinceramente No me acuerdo cuál es el andén Así que lo vamos a averiguar El día de hoy también Vámonos por aquí arriba Necesito Juntar más dinero Para poder Upgradear nuestro corral Sinceramente Ahí hay una avellana La estoy viendo Ojito Uy Ahí está Linus No sabía que Linus Pasaba el tiempo por aquí también Dice ¿Necesitas algo? Bueno nada Ya me voy a ir a Linus De verdad Pero espérate ¿Le puedo dar una avellana de regalo? A ver Linus Toma Es un buen descubrimiento Siempre estoy contento Cuando como comida silvestre Gracias Pues de nada De nada Linus Ya sabes que aquí somos amigos Uy Unos gusanos Toma Bueno un huevo de arcilla Ahora bien Uy Creo que es en esta cajita Sí mira Porque aquí nos sale una manita A ver La concha arcoiris Toma Lanzas la concha dentro de la caja E inmediatamente después Cae una nota Desde una de las vigas Buen trabajo Tu próxima tarea Coloca 10 remolachas En la nevera del alcalde El señor Key Y hasta aquí dejaríamos La misión del señor Key Básicamente Porque para la remolacha Necesitamos Pues obtener la semilla Semilla Que no vende Pierris En ninguna estación Esa semilla Perdón Solo la obtenemos Pues cuando Nosotros desbloqueamos O mejor dicho Arreglemos El autobús El autobús Que nos llevará Al desierto Y ahí Podremos comprar Pues lo que viene siendo La semilla De remolacha Y ya está Hasta que no desbloqueemos No podremos seguir Con la misión Básicamente Del señor Key Tengo la semilla De amaranto Tengo todo listo Me voy a tomar La joja cola Porque me da un poquito De velocidad Y nos vamos Y por aquí está Demetrius Haciendo estudios Y demás Y nos vamos A la mina gente Ya son casi las 3 Pero bueno No pasa nada Vamos a bajar El nivel 15 Vamos a arar esto Vamos a bajar niveles También para enfrentarnos A los enemigos Por si Podemos subir Algún nivel De combate Y también por si Nos dan Lo que viene siendo El rollo enano Es una de las cosas Que quiero Mucho ya También te digo A ver Quitamos Bueno Un huevo de zanahorias También te digo A ver Algún artefacto Que no tenga También nos vendría Bastante bien Porque es que si No La cosa es cruel Toma Toma Que por cierto En el episodio pasado Si no lo has visto Te invito a que vayas Y lo veas Capturamos Un pez legendario Gente Uno de los peces legendarios Creo que hay 5 Puede ser La verdad No me acuerdo muy bien Pero nos fue bastante bien En el episodio pasado La verdad Ojito Con los peces legendarios Que no son Ningún juego La verdad Son bastante Complicaditos De obtener La verdad Vamos Uy Iba a decir Vamos a buscar la bajada Y me salió Luego luego A ver Necesitaría También quitar Esto de aquí Toma Vale Facilito Toma Toma Bueno Un huevo de zanahorias Cavernarias También te digo Vale Vamos a quitar esto también Y ya está Te quito a este último Y nos vamos Y nos vamos Directos A la bajada Seguimos bajando Si hay tierra de esa La haremos Y si no Pues pelearemos Contra los enemigos A ver si hay suerte Bueno Aquí hay un huevo de enemigos También te digo Tengo la bajada Lista Vale Toma 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 Dije No Me dio el De buffo este Pringue de baba Decía Bueno No sé que será Bastante bien Uy 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 Hemos subido un nivel Creo que en combate Ojito Muy buena Estamos teniendo bastantes Avances En lo que viene siendo Pues la Las habilidades Bastante bien No me quejo para nada También te digo Seguro de tener Experiencia acumulada Y justo ahora Pues lo acabo de subir Porque no veas En los últimos episodios Antes de pasar A la estación de otoño Básicamente Estuvimos Yendo aquí a la mina Un huevo de veces Tratando de obtener Pues lo que vienen siendo Los rollos enanos Pero es que no hay forma Tú me faltan dos El dos y el cuatro Básicamente Y no hay forma De que me salgan Tú los benditos rollos Estos Lamentable También te digo Ok Nos quitamos a este De encima Este también Picamos estas Piedras Pues también Para tener experiencia En lo que viene siendo La minería En la habilidad Y por qué no Subir algún nivel Que otro Sinceramente Ahora nos toca Arar esto Aramos Aramos Perdón Me quité No sé por qué Se me fue A lo que viene siendo El pico Creo que le pulcé A la Al número dos A la tecla número doce Venga Toma Toma Que son las seis Tú También te digo Que el tiempo aquí Pasa Extremadamente rápido Toma Toma Venga Bastante Bastante Easy Esto Pero No me dan Ningún artefacto Ningún rollo enano Ni nada Aunque también Los rollos enanos Son artefactos Pero Nos podrían salir A algo que no tengamos También te digo Bajamos Pasa enemigos Toma Toma Venga Carbón Perdón Cobre También carbón Necesitaría Ojo Porque es que si no Hay muchos crafteos Que necesitan carbón Y no quiero estar Haciendo Madera Carbón Porque cuesta un huevo Cuesta creo cuatro de madera Hacer uno de carbón Y la verdad no sale a cuenta Sinceramente te lo digo Toma 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 A ver si me sale algo Yo esperaría que sí Pero la verdad No lo creo Porque es que No sé cuántas veces Ya hemos venido por aquí Por estos sitios A básicamente arar Solamente arar Solamente arar Y no sale Y no sale Es que la probabilidad De que nos den Los rollos enanos Es bajísima Es muy baja Es de un punto dos O un punto uno por ciento Ya sea en los mobs O arando Es una locura esto Sinceramente te lo digo Toma Toma Y toma Básicamente el rollo Enano dos Creo Ojo Que tiene más probabilidad De que nos lo den Los mobs De los pisos de hierro Así que voy a ir un ratito Es que no sé Es que ya son las nueve Tú De verdad te lo digo Ya son las nueve Increíble Salí de la mina Voy a ir un ratito Ya está A nivel 35 Venga No No es el nivel 35 O 45 Ya está Toma A ver si De pura casualidad Tengo la suerte Y estos me den El rollo que necesito Pero lo dudo mucho Toma 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 Oh No te creo El rollo Bueno Pero este ya lo tengo Lamentable Lamentable Tú Pero 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 Porque mi suerte Es tan horrible A veces No te creo No pasa nada Gente Nos vamos a ir Nos vamos a ir De la mina Ya está Ya está No podemos hacer más nada Sinceramente Uy mira Pero bueno A ver Vamos a aprovechar Estas burbujitas A ver Que sale A ver Toma Ha picado No sé que será Supongo que una carpa O algo así Aunque está peleando un poquillo También te digo Vamos a ver Que será Y es un Barbón Pues ya está Solo quería ver Que salía Sinceramente Nos vamos a la casa Y pues ya estaría Gente Ya estaría Quiero hacer colmenas Pero es que las colmenas Necesitan la brea de pino O la esta de roble Y pues nada Oye Oye Quiero hablar contigo Sebastián Mi habitación sería un poco Menos deprimente Si estuviera una ventana Increíble Ok Vámonos Pues por aquí ya está Sinceramente Quiero Y necesito Muchas breas De pino Muchas resinas De roble Y demás Y necesito Poner más Resineras Pero es que cuestan Craftearlas Vamos a ver Cuánto cuestan Craftear esas cosas Y si no Pues sinceramente Nos las crafteamos Ya está Vamos a guardar Las avellanas También Y la semilla De amaranto Pues es que necesitaría Quitar una de estas Sinceramente Pero no Bueno mira Voy a quitar este Pongo la semilla De amaranto Y ya está Ahí Ya está Ok Vamos a Agarrar esto Toma 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 Y la resinera Donde estaba Madera Y lingote De cobre A ver Tengo Tengo La verdad Para hacerlo Madera Lingote De cobre Y Uno Dos Tres Cuatro Bueno Tres Ya está Solamente puedo hacer eso Y ya me gasté la madera Ojo con la tontería Necesitaría En los próximos capítulos Ir también por Madera Estar talando árboles De zonas Alejadas a nuestra granja Porque creo que aquí Ya me los he deshecho Todos Ahora bien Me da tiempo De ir a poner Mira voy a poner aquí abajo Ya está Los voy a poner en estos Árboles de aquí Y por favor Que tenga la suerte De que uno de estos Me deje algo Toma Ya está Ok Mira toda nuestra zona De cultivos Bastante extensa Bastante grande Y ya te digo yo Todos los cultivos Que salgan de aquí Da igual que sean De una estrella O de otra De una calidad O de otra Los vamos a vender Todos Porque necesito El dinero Ok Venga Hemos desbloqueado El anillo de Yoba Este me interesa El anillo de Yoba Y el anillo de espinas A ver Los veremos Ahora mismo Simplemente para ver El crafteo Bueno No veas Cuanto hemos ganado El día de hoy Otra vez Casi cuatro mil De oro Bastante bien Sinceramente Un huevo Pues lo Lo que estamos ganando Cada día Sinceramente A ver Necesito ver Bueno Mira cuánto están creciendo Estas cosas Vámonos Ok Hemos desbloqueado Esto El anillo de Yoba A veces protege De daños A su portador A veces Sabes Y cuesta bastante Craftearlo Y el de espinas Que es el de espinas Cuando los enemigos Te daian Reciben daño A ellos mismos Vale Ah Con fragmento De hueso Con fragmento De Cuantos fragmentos De hueso Tengo yo Necesitaría ir También Por esqueletos Para poder craftear Ese bendito Anillo Porque es que Nosotros nos podremos Poner dos Y este anillo magnético Me Sobraría Básicamente Porque tengo el anillo De espinas preciosas Que emite Luz Y también Básicamente Es de magnetismo Pero bueno gente Por favor Coméntame Que te pareció Este episodio Ya sabes Suscríbete Si no lo estás Déjame un buen like Activa esa campanita Y comparte este video Y nos veremos En el siguiente episodio Gente Chao